¡Muchas veces en mi vida quise, aunque hubiera que ocultarse, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! ¡Muchas veces en mi vida quise, aunque me pierde la vergüenza, quise! Uno más uno, dos, dos, yo, uno más uno, tres, dos, yo, uno más uno, cuatro, dos, yo, uno más uno, cinco, Aprendamos al genero, uno más uno, seis, aprendamos al genero, uno más uno, dos, yo, uno más uno, Uno más uno, dos, yo, uno más uno, tres, uno más uno, cuatro, uno más uno, tres, 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 uno más uno, tres. Gracias.